En el 22 se quedaron profe. Buenos días queridos niños y niñas. El día de hoy nosotros vamos a trabajar en obra literaria. Y nosotros vamos a terminar la lectura de la colección de animales. Les voy a pedir que ustedes cojan su resaltador. Y vamos a ir a la página 22. Por favor, abra su librito en la página 22. Recuerde siempre mantener un adecuado comportamiento para poder trabajar en equipo. Y usted, por favor, mantenga silenciado el micrófono todo el tiempo, pero los ojitos en el libro con su dedito guía. El dedito guía es el que estará siguiendo la lectura y usted también podrá leer, pero no activar el micrófono. Le voy a estar observando la lectura, por favor, que realice. Listo. Y con el resaltador vamos a ir marcando los personajes. Comenzamos la lectura. Página 22. Listo. Que no. El grito fue terrible. Una mariposa pirata. Y Kino, resalte, por favor, el personaje de Kino. Resalte el personaje de Kino, por favor. Si yo tanto que el eco fue repitiendo. Y rata, rata, ara, hasta que la última, ah, se fue en busca de la luna. Quiero verle sus deditos, por favor. Sus deditos en la lectura, por favor. Sus deditos en la lectura. Página 24. Continuamos, por favor. Página 24. Bien. Entonces, la vimos. Por favor, todos con el dedito en el libro. Yo la estoy observando aquí, Dana, por favor. Mireli. Todos. Dominique, por favor. Todos con el dedito en el libro. Y entonces la vimos. Allí estaba. Posada encima de una flor. Y era pirata. Porque encima de cada ala tenía pintada una calavera. Gordo Flas enseguida preparó la cacería. ¿Qué personaje encontramos aquí? Gordo Flas. Excelente. Gordo Flas. Muy bien. Excelente. Resalte, por favor, el personaje. Muy bien. Y le voy a ir preguntando porque les veo peinarse. Ahorita no nos peinamos. Ahorita estamos con la lectura. Bien. Pase, por favor, a la siguiente hojita. Y su dedito, por favor, para la lectura. ¿Listo? Mire, ahí está el dibujo de la mariposa pirata. Puesto que tenía calaveras pintadas en las alas. ¿Alguien ha visto alguna vez una mariposa pirata? No. Adelita, ¿tú has visto una mariposa pirata? Sí, una vez cuando yo estaba pasando por la calle, vio una mariposa que estaba ahí y se fue a una cantadilla. Pero era pirata, así como la de la imagen. Tenía como, en vez de tener calaveritas, tenía como unas corazones. Ah, bueno, muy bien, perfecto. Mira, ha sido con corazón. Muy bien, pase, por favor, a la página 26. Con su dedito en el libro, va a leer. Sí, se vaya a ser mejor. Profe, yo algunas veces he visto una mariposa azul, he visto una roja, he visto una azul. Gracias. Por favor, silencie los micrófonos, mi hijo. ¿Qué están diciendo, profe? A ver. Estamos en el libro de obra literaria, página 26. Y estamos resaltando los personajes mientras nosotros seguimos la lectura. Sí, usted sin activar el micrófono, sigue la lectura, por favor. Comenzamos. Un, dos, tres. Tú, Lucía, por detrás de aquellos arbustos. Tú, Quino, ponte detrás del pino. Tú, Rodrigo, prepárate por si sales volando. Y tú, Susana, a mi lado. Y cuando yo diga ya, échale el cazamariposas encima. Muy bien. Entonces, vamos nosotros a resaltar los personajes. Leonel, ¿qué personajes encontramos aquí? Lucía. Perfecto, excelente, Leonel. Gracias. Muy bien. Emily Sánchez, ¿qué otro personaje encontramos aquí? Quino. Excelente, muy bien. Usted le va a ir resaltando también, por favor, ¿sí? A ver, Alejandro Carrera, ayúdeme, por favor. ¿Qué otro personaje encontramos? Alejandro Carrera. Encontramos a otro personaje. ¿Qué pasó? ¿No estaba siguiendo la lectura? Gordo Flash. Rodrigo. Susana. Gordo Flash. No, mi amor, estamos en la página 26. Rodrigo. Ya, Rodrigo, vamos, muy bien. A ver, Diego, y... Susana. Por favor. Susana. No, active los micrófonos, yo lo estoy nombrando. Gracias, Dieguito. Otro personaje que encontramos. Susana. Susana. Ya, muy bien, Susana. No active los micrófonos y no le nombro porque se escucha interferencia, ¿ya? Listo, muy bien. Usted ya resaltó los personajes. Le veo a Adela, por favor. Necesito que usted trabaje igual que la próxima. Listo, excelente. Muy bien, Lucía, Hino, Rodrigo, Susana, excelente. Ahora, pase a la siguiente página, por favor. Ya sé. A punto de capturar a la mariposa. Vamos a ver qué es lo que pasa. Mire. Siga, por favor, a la siguiente página. Dedito guía en la hoja. Ponga su dedito, Dominique, en la hoja. Y continuamos la lectura. Un, dos, tres. La mariposa debió habernos oído porque levantó el vuelo y fue a posarse encima de mi nariz. No te muevas, dijo Quino. Muy bien. Mire esa mariposa. Creo que les he estado escuchando, ¿no es cierto? Martín, ¿qué personajes encontramos? Martín, activa el micrófono. Parece que no está siguiendo la lectura. ¿Qué pasó? A ver, Martín, ¿qué personaje? Estaba Quino, la mariposa. Ya, muy bien. Ay, perfecto, excelente. La mariposa. Y Quino, ¿no es cierto? Porque la mariposa se posó en la nariz, ¿verdad? Muy bien, excelente. Vamos a continuar con la lectura. Les estoy viendo que estén todos muy atentos, por favor. ¿Listos? Excelente. Vamos a continuar, por favor. Pase a la página número 28. ¿Listo? Dedito guía en el libro. Vamos a leer, por favor, todos juntos, pero sin activar el micrófono. Un, dos, tres. Y yo le obedecí, pero la mariposa empezó a moverse y con sus patitas me hacía muchísimas cosquillas. Y me entraron unas ganas enormes de... Vamos a ver, Mireli, ¿qué personaje resaltaste, Mireli Cano? Mireli Cano. Mireli, ¿qué personaje resaltaste? Mireli, active su micrófono. Yo encontré a Lucía. En la página 28. A Lucía. Mireli, estamos en la página 28, mi vida. Mireli, estamos en la página 28, mi vida. A ver, no está atenta, por favor. Ismael, ayúdeme. ¿Qué personajes encontramos? La mariposa. Excelente. Muy bien. Gracias. Excelente. Nosotros encontramos el personaje de la mariposa. ¿Y qué ganas entraron? A ver, ¿qué tendría? ¿Ganas de qué tendría? A ver. ¿Qué me dice? ¿Ganas de qué tendría? De estornudar. No, pero yo no no. De estornudar. De reírse. Dice, ya. Pero dice que le ha hecho cosquillas. Entonces, tal vez que no era, ¿qué sería? ¿Ganas de estornudar o de reírse? ¿Qué dice? De reírse. Ah, vamos a ver. Pasa la siguiente página y vamos a descubrirlo juntos, ¿ya? De estornudar. Miren, miren, miren. Me entraron las ganas de estornudar. Vea cómo le entraron las ganas de estornudar. Porque las cosquillas que sintió fue en la nariz. Y usted ha sentido cosquillitas en la nariz para que usted tenga esas ganas de estornudar también. Vamos a estornudar todos juntos. A la una. A las dos. Y a las tres. Muy bien. Excelente. Y miren, pase a la página 30. Es justamente eso. Ah, chus. Dije. Y a la vez, oye el grito de Gordo Flas. ¡Ya! ¡La hemos cogido! ¡La hemos cogido! Abrimos uno de los botes. Y metimos dentro la mariposa. Luego nos sentamos debajo de un árbol a merendar. ¿Qué personajes encontramos, Benjamín? ¡Gordo Flas y la mariposa! ¡Excelente! El Gordo Flas. ¿Usted va a resaltar, por favor? ¿Sí? Resalte, por favor. Listo. Sí, mariposa. Sí, está trabajando, vale igual que la profe, ¿cierto? Excelente. Miren, atraparon a la pobre mariposa en un frasco, ¿no es cierto? Y ellos se sentaron a almorzar, a merendar. Ya estaban con un poquito de hambre, en un día lleno de aventuras y se sentaron a comer. Bien, pasa la siguiente... Ella no moleste más la mariposa. Pero no, la mariposa no estaba molestando. Sí, ellos coleccionan animales, ¿no es cierto? Susana colecciona animales. Ah, sí. Observe, por favor, la imagen. Observe la imagen. Ahí está la mariposa pirata, fue capturada dentro de un frasco. Está muy triste. ¡Ay! Le vemos triste a la mariposa. Y también tiene agujeros en la tapa, porque si no, no podría respirar. ¿No es cierto? Vamos a ver. Lea, por favor, la siguiente página del dedito. Dedito guía para leer juntos. A la una, a las dos y a las tres. Y mientras merendábamos, mirábamos a nuestra mariposa, revoloteando dentro del bote. Subía hasta la tapa con agujeritos y buscaba continuamente un sitio para escapar. ¿Qué personaje encontramos aquí? Personaje... Mariposa. Excelente. Mariposa. Perfecto. Resalte, por favor, mariposa. Y observa, ¿qué carita tienen los niños? ¿Estarán contentos con lo que hicieron? De tristeza. Así es. Tienen una carita de tristeza. Muy bien. Pasa a la siguiente página, por favor. Y con el dedito guía vamos a continuar la lectura. Huguito, con el dedito guía vamos a continuar la lectura. Un, dos, tres. Entonces, creo que a todos nos empezó a pasar lo mismo. Nos daba una pena grandísima. Tanto que hasta se nos quitaron las ganas de comer. Miren, a todos los amiguitos les estaba pasando lo mismo. Ya no se sentían felices por la aventura de haber capturado a una mariposa. Vieron a la mariposa desesperada intentando escapar y ellos ya no estaban felices. Incluso se les había quitado el hambre, las ganas de comer, porque tenían una grandísima pena, ¿no es cierto? Mire, por favor, va a pasar la siguiente hojita. Pase, por favor, a la siguiente hojita y el dedito guía en el libro. Y vamos a continuar. ¿Sí? Listo, vamos a continuar. ¿Listo? Un, dos, tres. Fue Rodrigo quien dijo la frase mágica. Pobrecilla, tan bien que se la veía volando. Y fue Lucía que abrió el bote. Los animales deben estar libres, dijo. Muy bien. Adriánita, ayúdame, ¿qué personajes encontramos en la lectura? Encontramos a la mariposa y también al... Pero no está la mariposa en esta página 34, mi vida. Búscale en tu librito. No, Maylen, Maylen, ¿qué personajes encontramos en la página 34? A ver, yo les veo quién está concentradito. Disculpe, yo no tengo los cuadros. Ah, ya. Ok, Maylen. No te preocupes, mi amor. Tranquila. Estás muy concentrada, pero muy bien. A ver, Martín, dice, Martín, ¿qué personaje encontró? Rodrigo. No, mi vida, personajes, mi vida. Rodrigo, muy bien. Rodrigo y Lucía. Ya, ¿quién me ayudó? No le vi. ¿Quién fue? Yo, Adriana. ¿Adriana? Sí. Gracias, mi reina. Muy bien, gracias. Bien. Bien. Quinta. Rodrigo y Lucía. Es así que Lucía se sintió tan mal por la mariposita que abrió el bote, ¿no es cierto? Y dijo, los animales deben estar libres. Excelente, muy bien. Pase a la siguiente hojita, por favor. Pase a la siguiente hojita, por favor. Página 35. Mire cómo se liberó la mariposa pirata. Observe cómo sale volando y ya contenta, ¿no es cierto? A su medio ambiente. Muy bien. Sí, y se fue hasta las nubes. Se fue hasta las nubes. Muy bien. Muy feliz. Pase a la siguiente página con el dedito guía. Profe, la 36. La 37, profe. No le digo. La 38. Es que la 37 tiene el dibujo de las nubes, mi Miramir. De las nubes. Sí, pero no leemos. Profe, la 36 no resaltamos mariposa. Sí, 36 no leímos. Falta la página 36. Mi libro falta la página 36. ¿Quién me quiere ayudar a leer? A ver, Benjamín, ayúdenme a leer, por favor. Sí, profe. Benjamín, ayúdenme a leer, por favor. Y todos vamos a ir resaltando. ¿Listos? Y la mariposa empezó a volar alto, muy alto, como una cometa, hasta que se perdió en el azul del cielo. Excelente, gracias, Benjamín. ¿Y qué personaje encontramos en la página 36? La mariposa. La mariposa. La mariposa. Muy bien, resalte la mariposa. Excelente, muy bien. Resalte la mariposa. Excelente, muy bien. Un, dos, tres. Aquella misma tarde, Susana llevó sus hormigas feroces al hormiguero del jardín, dejó las mariquitas junto a unos geranios, buscó un refugio para sus hijos. Y puso a Elvira sobre la tapia más alta. Muy bien, ¿qué personajes tenemos, Mireli Cano? ¿Qué personajes tenemos? Voy a ver si están atentos. A ver. Muy bien, dice. Bueno, ya se desconectó mi querida Mireli. Me va a ayudar, por favor. Dana Lagos. ¿Qué personajes tenemos? Las mariquitas. Perfecto, la mariquita. Muy bien, las mariquitas. Muy bien. Las hormigas. Hormigas. Excelente, vaya resaltando también en su libro. Emily Naranjo. ¿Qué otro personaje tiene? Y el cien pies. Y Susana. Susana. ¿Cuál más? Elvira. Elvira. Y el cien pies, ¿no es cierto? ¿Cuántos personajes hemos tenido aquí? Usted lo va a resaltar en su libro también. Resalte, resalte, por favor, en su librito. Y mire lo que hizo. Ya reflexionó. Utilizó el valor que conocimos hoy, la empatía. Y Susana se puso en los zapatos de los animalitos que estaban siendo privados de su libertad, ¿no es cierto? Entonces, al verlos tristes, decidió liberarlos a todos. Es importante, recuerden, la empatía nos ayuda a ponernos en los zapatos de los demás y a sentir lo que ellos sienten. Entonces, por eso es que Susana los liberó. Vamos a la siguiente página, por favor, con el dedito guía. Un, dos, tres. Nosotros la miramos en silencio y Susana, ¡qué valiente! Hizo todo esto sin soltar una lágrima. Muy bien. ¿Qué personaje encontramos nuevamente? Susana. Susana, excelente. Resalte en su librito, por favor, el personaje de Susana. Y ella fue muy valiente porque liberó a todos sus animalitos sin soltar una lágrima. Y de hecho, es de valiente, es mostrar empatía porque usted siempre debe considerar los sentimientos del otro. Antes de usted herir sentimientos ajenos, usted deténgase. Y piense cómo se sentiría el otro si usted lo llegara a herir. Y no lo haga, no lo haga. Muy bien, esta vez Susana. Profe, o sea que empatía es sentir lo mismo que los otros. Así es, mi vida. Muy bien. Así es, es la empatía. Muy bien. Ahora, me va a ayudar con la lectura. Todos con el dedito guía, por favor. Quiero que resaltemos los personajes. Vamos a continuar con la lectura. Dominic, por favor, en la página que continuamos. Un, dos, tres. Al día siguiente, Susana nos enseñó su nueva colección de animales. Un elefante africano, una cebra de Tasmania, un cocodrilo del Nino, una gacela de cuernos puntiagudos y un tigre de bengal. ¡Ah! ¿Cuántos personajes y cuántos animalitos ha conseguido Susana? A ver, Rachel, ayúdame. ¿Qué personajes encontramos? A ver. El tigre, el tigre de bengala. ¡Excelente, muy bien! ¿Perdón? La cebra. Cebra, excelente. Póngale la cebra, por favor. El cocodrilo. Cocodrilo, excelente. ¿Qué más? La... A ver, a ver, ¿quién le ayuda? ¿Quién le ayuda? La gacela. La gacela, muy bien. Susana. Elefante. El elefante africano. Africano, excelente. Muy bien. Cocodrilo del Nilo. Ya, muy bien. Y al inicio, ¿qué personaje está? Susana. Susana, excelente. Muy buen trabajo. Resalten su librito también, por favor. Resalten su librito todos los personajes que nosotros hemos tenido. Matías Campos. Quiero verte trabajar. Sí, deja los juguetes para después. Ya pronto llegará la hora del recreo. No se olvide resaltar Susana, el elefante africano, la cebra de Tanzania, el cocodrilo del Nilo, la gacela de cuernos puntiagudos y un tibre de lengua. Ya hicimos todo eso. Excelente. ¿Qué es lo que pasa? Mire, ¿cómo es que pudo conseguir esa colección de animales? A mí me gusta mucho el elefante. Sencillo. Es una fantástica colección de animales de goma. ¿Qué le parece? Esta vez, los animales que consiguió son de goma. Ya no son reales porque vio que los animalitos se sentían tristes. Ahora son de goma. Muy bien. Bien, y llegamos a la parte más emocionante del libro. Vamos a los retos de lectura. Vamos a la página 43. El resaltador nos va a ayudar. Vamos a resaltar, por favor, listos. Retos de lectura. Resalte, por favor, los retos de lectura. Cada reto representa una estrella. Usted observe, por favor, a la parte derecha. Tiene siete estrellas, ¿no es cierto? Cada estrella, un color. Cada color eres tú. Todos los colores, un gran lector. Supera los retos. Pinta las estrellas. Y finalmente, un mandala encontrarás. ¡Guau! Este libro está lleno de sorpresas, ¿no es cierto? No se olvide. Primero vamos a realizar el reto. Y después nosotros pintaremos la estrella. ¿Sí? Muy bien. Pase, por favor, a la siguiente hojita. Pase, por favor, a la siguiente hojita. Listo. Reto número uno. Reto número uno. Vamos, chicos. Con el reto número uno. Y usted en el reto. Pase, por favor. Claro, muy bien. En el reto número uno, vamos a pintar. Primerito vamos a pintar la estrellita. Pinte la estrellita, por favor. Pinte la estrellita. Estamos en el reto número uno. ¡Pase de cualquier color! ¿Con cualquier color? Ahí le muestra el colorcito, ¿no es cierto? Sí le muestra el color, chicos. Vamos. ¿Listo? Pinte, por favor, la estrellita. Profe, las estrellas del principio teníamos que pintar. Estamos pintando ahorita esa estrellita del reto uno. Pinte esa estrellita del reto uno. Sí, esa estrellita pintemos. Vamos. No se demore. Profe, ¿por qué siempre tiene que pintar así? Porque este es un lápiz que tengo yo aquí en la computadora. Yo no tengo las pinturas como ustedes. Mis pinturas son diferentes. Muy bien. Que se vean algunas líneas. Pero ustedes los van a pintar muy bonito, ¿no es cierto? Reto número uno. ¿Y qué es lo que nos dice el reto número uno? Vamos a leer, por favor. Píntele bien bonito, ¿ya? Dice, observa con atención estas imágenes. Escribe sus nombres. Excelente, muchas gracias. Bien, la primera imagen, ¿de qué personaje es? Ya lo conocimos, ¿no es cierto? ¿De qué personaje es? Maricosa. Maricosa. Excelente, muy bien. ¿Eso es con mano escrita o con mano imprenta? Con mano imprenta para que le pueda ubicar una letra en cada espacio. ¿Listo? Y como es una mariposa, vamos a escribir las letras. ¿Qué nos falta? Mar-ri-po-sa. Muy bien, y usted complete, por favor, el reto número uno. Completa el reto número uno. Muy bien. El siguiente personaje. La lagartija. La lagartija. Eso es, lagartija. Muy bien. Nosotros vamos a completar también. La... 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 L... La... Muy bien. Excelente. Ya terminé, profe. Perfecto. Si ya terminó, nos va a esperar un ratito porque estamos completando el segundo personaje. Bien. Hormigas. El tercer personaje. Hormiga. Muy bien. Excelente. El tercer personaje. Hormiga. Muy bien. Excelente. Excelente. Muy bien. Les veo súper atentos. Muy bien. Excelente. Mariquita. Mariquita. Excelente. Mariquita. Vamos a completar, por favor. Mariquita. Dígame. Quiero hacer una pregunta muy importante. A ver. ¿Hay mariquitas de muchos colores? ¿Sabe que sí? Yo cuando era niña creí que solo había rojas, pero no. Yo he visto mariquitas de varios colores. Verdes. Yo he visto maranjas. Así es. Yo también. Ayer vi una. Muy bien. Sí. También una negra. Una negra. ¿Sabes? Gracias. Silencio en micrófonos. Gracias. Gracias. Gracias, chicos. ¿Viste una rosada? Amarillo. Gracias. Silencio en micrófonos, por favor. Recuerde que estamos... Profe. Profe, yo he visto rosadas. A ver, Emily, Alejandro, no enciende el micrófono. Un momentito. Ya vamos a terminar. Y ahí les voy a poder ver a todos. ¿Ya? Vamos a la última imagen. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el último personaje? ¡Cien pies! Muy bien. ¡Cien pies! Muy bien. Recuerde que siempre antes de la P va la M. ¡Cien pies! Sí, no se le olvide, por favor, que siempre antes de la P, perdón, va la M. ¡Cien pies! ¡Cien pies! ¡Cien pies! ¿Es un animal que mata gente? ¡No! ¡Claro que no! ¡No lo mata! ¡No mata gente! ¡No, no, no, no! ¡Se envenena! ¡No fue! ¡Uy, mira! ¡Es la noche! ¡No me activé micrófonos, por favor! ¡No, no me activé micrófonos, por favor, chicos! ¡No me activé micrófonos ahorita! Estoy esperando que termine. ¿Sí? Va a terminar, por favor. ¡No se! Espere un minutito. Vamos, por favor, dos minutitos. Vamos a esperar a que todos estén iguales. Sí, por favor. Los de esta materia me gusta a mí. Ya, pero espere un momentito porque vamos a esperar que todos terminen. Las empiecen veniéndome a la gente. Puede causarle dolor, pero las personas no mueren por el picazón. Pero nos hemos estado comiendo. No, no le encierre. Solamente escriba el nombre. Cien pies. Bien. Espere, antes de ir al baño, póngale tilde, por favor, cien pies. Nos hemos olvidado de tildar. Cien pies. Cien pies. Y ahora sí, levante pulgares que ya terminó y está igual que la profe. ¿Ya pintó el reto número uno? Profe, le quiero hacer una pregunta. Ya, espéreme un ratito, mi vida. Espéreme un minutito, ¿verdad? Espéreme un minutito. Vamos. Espéreme un ratito, ¿sí? Va a sacar su diario para anotar la tarea. Saque su diario. Saque su diario, por favor. Listo. Saque su diario. Y vamos a anotar la tarea de hoy. Ponemos la fecha. Recuerde que hoy es 28. Ya estamos por terminar el mes de septiembre. El primer mes de clasesito, 28 de septiembre. Recuerde que M va antes de B. Listo. Quito. 28 de septiembre del 2020. Ponlo aquí, por favor. Obra literaria. Y va a poner aquí, reto número dos. Reto número dos. Usted le pone la N, ¿sí? La N mayúscula para que usted sepa que es el reto número dos. Y recuerde que debe pintar la estrellita. ¿Sí? Leer comprensivamente el texto. Reto número dos de obra literaria, ¿no? Listo. Reto número dos. Muy bien. Usted lo va a realizar. Porque ya leímos la historia maravillosa, ¿no es cierto? De la colección de animales. Y usted puede realizar el reto número dos. Bien. Pulgares de arriba, el que ya terminó de copiar en su diario escolar. Pulgares de arriba, si ya terminó de copiar. Eitan, ¿terminó de copiar mi vida la tarea? Listo. Muéstrame en la cámara, chicos, si ya terminaron de copiar. Bien. Profe, a ver si le puedo hacer la pregunta. Ya, un momentito. A ver, Eitan, muéstrame el diario, mi vida. El donde copiaste la tarea, Eitan. A ver, acérquelo, 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 acérquelo un poquito más arriba, Eitan. A ver, espérame un minutito, mi amor. Déjame ver. Ahí sí lo puedo ver. Ya. Gracias. Profe, ahora sí le puedo hacer mi pregunta. Claro que sí. Dígame, por favor. Ahora sí. Profe, aquí con esas gafas y ese foco y ese la...